Música Yo quiero darle muchas gracias a toda esta gente que me ha colaborado, yo desde que puse el video, toda la gente de ese mismo día, eso me llamaban, no, es que no sé ni qué decir, no sé ni qué decir, estoy muy contenta porque, vea, a falta de una silla, tengo dos, me insuren, me da una bendición de Dios, muchas gracias a toda esa gente, buen corazón, y yo es la primera vez que pido ayuda, me han dicho, señora, usted, usted por qué estaba tan callada, si usted, había personas que ni siquiera sabían que tenía una niña así, y por eso les quiero agradecer de corazón a todos, de corazón, que yo creo que uno siente la persona cuando está diciendo las cosas de corazón, gracias, mil gracias a toda esta gente, a los capellanos de paz, que ellos fueron los que iniciaron este proceso, ellos fueron los que iniciaron, vinieron a mi casa y me hicieron el video que ustedes vieron, muchas gracias a ellos, muchísimas gracias y a ustedes, mi Dios los bendiga siempre, siempre, de todo corazón. Música 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 Música